Convierte tu sueño en un negocio exitoso con la asesoría del Centro Municipal de Emprendimiento. Ingresa a www.cmmuniguate.com y participa en la convocatoria que permanecerá abierta hasta el próximo 21 de mayo. Conoce los programas para negocios tradicionales e innovadores. Desarrolla tu imaginación. Forma parte del proyecto Colibrí a cargo de la TECA y acércate a la literatura y a la lectura creativa. Para ello deberás tener más de 14 años y llenar el formulario de inscripción. Te invitamos a la jornada visual gratuita del 9 al 12 de mayo en el Centro de Salud de la Colonia El Paraíso Zona 18, en donde te brindaremos evaluación oftalmológica y entrega de lentes graduados de forma gratuita. El horario de atención será de 7 a 17 horas. Se acerca la temporada de lluvias y seguimos trabajando por ti. Las cuadrillas municipales realizan jornadas de limpieza de los más de 46 mil tragantes en las 22 zonas de la ciudad, en donde se extraen de 800 a 1000 libras de desechos sólidos. Debido a las condiciones climáticas, conduce con precaución, respeta las señales de tránsito y utiliza tus luces de emergencia de ser necesario. En caso de tormenta eléctrica o fuertes vientos, busca un lugar seguro y aléjate de postes y árboles. Porque la ciudad es tu casa. Juntos logramos más. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Un gusto poder siempre saludarlos a cada uno de ustedes. Iniciamos una semana más de este curso de inglés básico. El tiempo pues como que sin nada va avanzando bastante rápido, pero qué alegre pues que ya vayamos ahí pues cultivando bastante conocimiento acerca de este idioma. Así que como siempre les hacemos esta pequeña recomendación, seamos participativos en los diferentes ejercicios y cualquier duda pues aquí también estamos nosotros pendientes del chat. Así que bienvenidos y bienvenida Miss María José. Good afternoon. Thank you teacher Fede. Good afternoon class. Bienvenidos. Muchísimas gracias como indica teacher Fede por estar acá y arrancar una semana más con ver a nuestro curso de inglés. El día de hoy verdad traemos ya otro tema para ustedes con un nuevo vocabulario para ir ampliando ese conocimiento. Entonces arrancamos compartiéndole su link de asistencia por favor para que lo puedan llenar con su nombre completo. Recuerden que si tienen alguna dificultad con el mismo, hacérnoslo saber por el chat de Zoom. Así es. Ok, entonces arrancamos ahora con nuestro tema del día de hoy. Como les decía, el día de hoy traemos un tema muy bonito que en cualquier clase, en cualquier curso de inglés que nosotros hayamos recibido siempre está. Es importante, ¿verdad? Es un vocabulario muy fácil que lo que quiero. Ver cómo estamos en esa pronunciación, ¿verdad? Que es lo más importante. Así que el día de hoy lo vamos, vamos a estar hablando de family members. Este tema también lo podemos como hacer como my family, the family, ¿verdad? De ellos vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar conociendo nuevos conceptos, nuevas formas que son súper diferentes de español a cómo vamos a decirlo en inglés, ¿verdad? Hemos platicado. Yo les he dicho que a veces pensamos en español es así. Sí, entonces ya lo cambio a inglés de esa manera es igual. Y vemos que no siempre. ¿Verdad? El día de hoy esta primera diapositiva, esta primera parte de la presentación está en inglés. Y ustedes dirán, mis majo, ¿por qué nos hace esto? Y quiero que lo hagamos de esta manera. Ustedes me escuchen, traten de tomar esas palabras que ya son conocidas para nosotros. Y luego, cuando yo termine de leer con sus propias palabras, ustedes me dicen, majo, pues yo entendí que usted nos está diciendo esto y esto. El chat, ¿verdad? Cómo se siente. Por lo importante, a veces ya empezar a tener estas lecturas partes de nuestro tema en inglés para que nuestro oído también se vaya acostumbrando, ¿verdad? Y se vaya familiarizando con el idioma inglés, ¿verdad? Para que cuando a nosotros no nos digan, ay, voy a leerlo en inglés o esta película en inglés, no nos asustemos. Muchas veces nosotros mismos nos bloqueamos por el miedo de pensar, no voy a entender, no voy a entender nada y qué voy a hacer y cómo contesto, ¿verdad? Uno se bloquea. A mí, créanme, que me pasaba bastante. Por eso es importante, poco a poco, que nuestro oídito se familiarice con estas palabras, ¿verdad? Y luego, por supuesto, discutimos todos esto en español. Entonces, dijimos que el tema, family members. Your family members are also called your relatives. You have an immediate or nuclear family. In an extended family. Your immediate family includes your father, mother, and siblings. Your extended family includes all of the people in your father and mother's families. ¿Ok? Recuerden, estamos hablando de nuestros miembros de la familia. Vamos a hablar un poquito de la familia. ¿Quién quiere decirme con sus propias palabras qué lograron captar de este primer texto, de este párrafo que nos habla y nos da unos conceptos? Nos explica unos conceptos acerca de la familia. Si quieren hacerlo por medio del chat con muchísimo gusto, lo voy a estar leyendo también. Raquel, good afternoon. Bienvenida. Adelante, Raquel. Good afternoon, Miss. Hello. Que tu familia tiene un núcleo familiar muy extendido y que tenemos familia, es como familia cercana o algo así. Muy bien. Excelente, está muy bien. Había visto por ahí también a Carlita Mendizábal. Si quieres participar adelante. Hello, good afternoon. Yo entendí que tenemos una familia inmediata como nuestro núcleo familiar, pero también tenemos familia extendida que se incluye pues la familia de nuestra mamá y la familia de nuestra papá. Excelente, muy bien, muy, muy bien. Las felicito a ambas. Sencillo, ¿verdad? Porque son palabras, puede, puede que por ejemplo la palabra relatives, inmediate, nuclear, extended, nos quedamos como que, ay, no estoy segura. Por ejemplo, la palabra relatives, muchas veces nosotros, ah, relativos. Hacemos eso, ¿verdad? Hacemos eso que lo pasamos así en español, ¿verdad? Por ejemplo, también la palabra siblings. Nos quedamos, ¿qué será? O sea, sí sé que papá, mamá y aquí siblings, ¿verdad? Por si no lo supiéramos. Entonces, estuvieron muy acertadas ambas, ¿verdad? Chicas que me estuvieron compartiendo lo que lograron entender. Nos vamos a dejar así y luego, al terminar la lección, regresamos. Regresamos y ya vamos a entender qué significas de relatives, siblings, ¿verdad? My nuclear family, my extended family, ¿ok? Y ya vamos a lograr captar la idea o lo que nos quería decir, decir con este párrafo. Bien. Hoy, eh, tenemos un vocabulario. Acá está incluido, ¿verdad? My nuclear family and my extended family. Como comentaba Carlita, obviamente el núcleo familiar son esas personas, también como nos compartía nuestra otra compañera, las más cercanas, con las que vivimos en casita, ¿verdad? Entonces, eh, veamos que algunos van a tener una o más formas de referirnos a esta persona, ¿ok? ¿Qué es lo más importante recordar en estas lecciones que ya manejamos vocabulario? Que nunca se va a pronunciar, no está escrito, ¿verdad? Por eso, como les decía, aprender primero escritura y luego esa correcta pronuncia. Por supuesto, acá no tenemos esos símbolos fonéticos que nos han estado ayudando bastante en otras lecciones, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Tenemos primero para referirnos a mamá, a nuestra mami, mamita, ma, como nosotros en español nos refiramos a esta persona especial. Mother, mom, mommy. Tres maneras, misma persona. Obviamente va a estar la forma formal, que en este caso es mother, ¿verdad? La que nos enseñan siempre en el colegio. Pero vean, tenemos otras maneras. Esta última de mommy es muy utilizada por los niños pequeñitos. De igual manera con el siguiente, papá, padre, papi, papito, pa, como ustedes se refieran también a este miembro de nuestra familia especial, ¿verdad? Recuerden, y esta lección es súper importante por eso. Muchas veces nosotros cometemos el error de memorizar a esta palabra en inglés y este es su significado. Puede que alguna sí. Estas así es en inglés y esto significa en español. Claro que sí. Existen ciertas palabras que sí van a tener esa forma, pero algunas no. Algunas va a depender mucho cómo la persona hable en español, en qué región estemos, cómo qué palabra se utiliza. Y en inglés va a ser la misma, pero en español puede tener varios significados. Como lo vimos cuando vimos los números ordinales, ¿verdad? De second, first, vimos que sí, cómo era en español. En español puede ser primero, segundos, ¿verdad? Iba cambiando. Igual acá. Entonces, para papá o padre, father, también podemos dad, daddy, que serían formas más cariñosas, ¿verdad? De referirnos. Para nuestros padres, padres, parents, hijo, hija, son, daughter, son, daughter. Hermano, hermana, brother, sister, hermanos, siblings. Ahí está esa palabrita, ¿verdad? Que tal vez en el párrafo anterior no sabíamos siblings, significado hermanos. Vamos igual a detallar un poquito más sobre este tema, sobre esta palabra en específico. Luego tenemos a nuestro tío, a nuestra tía, aunt, uncle. Tía, aunt, tío, uncle. Siempre va a haber también forma cariñosa de referirnos a estas personas y en inglés son muy, más comunes utilizar estas formas como más cariñosas. Siempre van a estar súper comunes. Para abuelos, grand parents. Abuelo, grand father. También puedes decir abuelito, más cariñoso, grandpa. También popular, súper informal y con más cariños, my gramps. ¿Verdad? También. Abuela, grandmother, abuelita. Un poquito con más cariño, grandma. Para primo o prima, cousin. Esta para ambos, primo o prima, niño, niño, niña. Va a ser esta misma. ¿Cómo vamos a identificarla? Dependiendo cómo formen la oración ustedes. Por eso siempre les digo a todos nuestros alumnos, siempre fíjense en todo contexto donde se está utilizando esta palabra para identificar cómo está funcionando en esa oración, en esa conversación, en ese texto. Si yo digo, she is my cousin, ella es, ella es, no puede ser primo, ¿verdad? Ella es mi prima. He is my cousin. Él es mi primo. Ahora quiero hablar de ambos. De mis primos y de mis primas. They are my cousins. Primos, ¿verdad? Ok. Luego tenemos sobrino, sobrina. Nephew, niece. My niece. Sobrino, sobrina. Esto se podría decir, considero yo, que es nuclear family a la sobrina. ¿Verdad? Esa familia más cercana puede variar. Puede que algunos solo vivan mamá, papá y sus hermanos, pero de verdad hay familias que está mamá, papá, los abuelos, de parte de mamá o de parte de papá tal vez. Algunos, ¿verdad? Vive también el tío ahí en la casa, es el hermano de su mamá. Entonces, viven juntos y por ende están los primos, ¿verdad? Entonces, considero que puede estar hasta niece como que ese núcleo familiar más cercano, ¿verdad? Para esos relatives, esos parientes que son más cercanos a nosotros. Ahora, perdón, analicemos la extended family. Diría mi mamá, si siempre utiliza esta palabra, los que se van agregando son parte de extended family. ¿Verdad? Ellos van como que incorporándose a la familia. Hermanos, claro que sí, Cindy Gómez, bienvenida. ¿Cómo decimos hermanos y sobrino? Claro que sí. Hermanos, en plural, siblings. Siblings. Sobrino, nephew. Nephew. ¿Ok? Ahí estamos. Vamos entonces con este extended family. Este extended family, como decía, de parte de papá, de parte de mamá, considero que también ya este mother-in-law es una extended family que se va a agregar porque si nos casamos con alguien, ellos también se vuelven ya parte de nuestra familia, ¿verdad? Mother-in-law, suegra. Vean cómo estamos trabajando la misma palabra para mamá, ¿verdad? Mother. Pero vean el cambio que va a sufrir. In-law. Entonces automáticamente pasa a ser suegra. Mother-in-law. Father-in-law. In-law. Vean mother-father, pero está in-law, in-law. Automáticamente ya está suegra, suegro. Y muchísimas de estas palabras de nuestra, del vocabulario de la familia es así. Son palabras que se combinan con otra y ya es otro significado. Ya es otro pariente, ¿verdad? Lo vimos en los abuelos. Grand-father. Está feather, pero está combinado con grand. Entonces, por ende, ya es un abuelo. Vamos a continuar. Continuamos con este extended family, sister-in-law, cuñada, son-in-law, yerno. Vean igual, frases que ya habíamos observado en nuestro vocabulario anterior, combinadas, ya tenemos a otro miembro de la familia, cuñada, yerno. También, ¿verdad? Podemos tener madrastra, padrastro, y por ende vienen estos hermanos que también son, van a ser parte de nuestra familia. ¿Cómo las llamamos? Hijastra. Step. Observen esta palabra. Step-daughter. Madrastra. Step-mother. Padrastro. Step-father. Y gastro. Step-son. Vean cómo estoy utilizando palabras del vocabulario que ya habíamos conocido, hijo-hija. Y cómo cambia al utilizar step-step. ¿Verdad? Sufren ese cambio. Para referirme a mi esposo, a mi marido, como ustedes digan en español, husband. 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 Recuerden que vimos sonidos similares, pero jamás idénticos. Entonces, esta palabra de esposo jamás va a sonar husband. No. Husband. Husband. ¿Ok? Bastante cuidado con esa pronunciación. Cuñado. Cuñado sería exactamente Kevin. Brother-in-law. Muy bien. Sí, ese es el cambio. Acá tenemos a la cuñada y exactamente brother y media vez tú agregas in-law, ya se volvió tu cuñado. Esas combinaciones. Realmente este vocabulario es bonito y es fácil. ¿Verdad? Debemos memorizar qué cambios sufren, cuál es la palabra que estoy utilizando de mi vocabulario como base que traigo de la familia y luego ya para extended family, ¿Verdad? Para esa familia que va a ser parte de la nuestra de cierta manera. ¿Ok? Entonces, como les decía, esposo, husband. Husband. Esposa o su mujer. Wife. Wife. Luego tenemos adoptado, adoptado, pariente, relative. Y nosotros lo vemos en nuestro párrafo al inicio, relatives. Para en plural, parientes. ¿Qué significa entonces? Es un pariente. Entonces, si yo quiero decir, ellos son mis parientes, they are my relatives. Si yo quiero, no quiero utilizar como de, son mi familia. Quiero utilizar esta palabra, mis parientes. They are my relatives. ¿Verdad? Generación, generation, mis antepasados. ¿Verdad? Esta familia que no conocimos, pero son parte de ancestors. O lo opuesto, mis descendientes. Descendants. ¿Ok? Vemos que aquí estas palabras desde adoptado, pues sí, es un cambio totalmente, pero siempre es parte de este vocabulario de family. ¿Verdad? Siempre son family members. Luego tenemos ya por último, padrino, madrina. Siempre es súper común que tenemos un bebé, buscamos a sus, perdón, a sus padrinos. ¿Verdad? A sus padrinos. God father, God mother. Ok, observen entonces ese cambio. Acá combinamos con esta palabra, God, God, father, mother. Y ya tengo a mi padrino y a mi madrina. ¿Qué necesitamos? Memorizar escritura, por supuesto, y esa correcta pronunciación. Recuerden, jamás va a sonar como está escrito. Siempre va a tener una variación en la pronunciación, va a ser diferente. Antes de irme con aclaraciones súper importantes, me gustaría escuchar tres personitas. Ya que tenemos acá tres tablitas con este vocabulario de family members, me gustaría escucharlos. Si tienen duda de alguno, lo podemos repetir con muchísimo gusto. Excelente, Carlita Mendizábala, adelante. Vamos, Carlita, tú me vas a ayudar desde mother hasta aunt. Adelante, Carlita. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Melanie, Diana, ¿me ayudas por favor con la siguiente parte? Desde tío hasta suegro. Ok, teacher. Uncle, grandparents, grandfather, grandpa, grandmother, grandma, cousin, nephew, niece, mother in love, father in love. Excelente, perfecto. Y por favor, Kevin, good afternoon, adelante con la última parte del vocabulario. Good afternoon. Sister in love, son in love, stepdaughter, stepmother, stepfather, stepson, husband, wife, adopted, relative, generations, ancestors, descendants, good father, good mother. Muy bien, que no se escuche estas últimas, Kevin, good, no, god, god. Ok, mi señor. Ajá, no tan good, no es de u, sino godfather, godmother. Pero de ahí, excelente pronunciación los tres. Los felicito. Muy bien, vamos a aclarar cositas importantes sobre este tema. Como vimos, es un vocabulario que ya lo conocíamos. Puede que una otra palabra estuvo nueva para nosotros, pero la mayoría ya lo sabíamos, ¿verdad? Porque les digo, este tema de family siempre está. En una clase de inglés tiene que estar este vocabulario, ¿verdad? Porque nos da la pauta, porque siempre nosotros vamos en algún momento a utilizar más de alguna de estas palabras de este vocabulario. Por eso es importante. Antes de ir con mis aclaraciones importantes, ahora leámoslo, leámoslo nuevamente y veamos cómo ya vamos a lograr comprender. Ah, relatives. ¿Verdad? O sea, aparte de llamar los miembros de la familia, también los puedo llamar mis parientes. Vamos a ir viendo cómo va a cambiar y ahora sí lo vamos a entender. Colóquenme ustedes en el chat, sí, mis majo, entendí un poquito más o no, mis majo, me queda igual. Ustedes colóquenme ahí. Your family members are also called your relatives. You have an immediate or nuclear family and an extended family. Your immediate family includes your father, mother and siblings. Your extended family includes all of the people in your father and mother's families. ¿Verdad? Yo siento que ahorita que uno ya tiene como que la información, ¿sabe qué significa? ¿Verdad que sí, Annalie? Comprendemos más. Es importante también que al principio pues logramos captar la idea. Nos quedaron dudas de ciertas palabras, pero ahora ya lo comprendemos. Ana Azurdia dice, habían palabras que no conocía, ahora ya. Excelente y de eso se trata, ¿verdad? Excelente, Jocelyn, me alegro. Let's see, Karen, can you please repeat how to pronounce descendants, descendants. Recuerden que siempre van a ver silent letters, ¿verdad? Juan, es más fácil ahora. Excelente, me alegro bastante. Belisa Abigail, me encanta eso y creo que esto nos ayuda a todos. Ahora sé la pronunciación correcta porque muchas veces nos pasa a todos, leemos, o sea, como se lee, como se escribe, así lo pronunciamos. Es un error que todos hemos cometido, ¿verdad? Ahora está muy bien que nosotros practiquemos esa correcta pronunciación. Siempre tengan ustedes en mente, chicos, sonidos similares, pero no idénticos. A menos que sea alguna excepción de las que vimos cuando platicamos de Phonics. Vamos a aclarar cositas importantes, súper fáciles sobre este tema. Primero, al hablar de la familia en todos los idiomas, siempre hay formas muy familiares o cariñosas de referirnos a la familia. En inglés estas formas son muy, muy usuales, como las más comunes, más utilizadas son estas. Ustedes casi nunca van a escuchar que alguien le diga, ah, he is my father. No, he is my dad, ¿verdad? Él es mi papá, mi papito. En español vean cómo puede significar este dad. Verdad, she is my mom. Casi nunca van a decir, she is my mother. Hay casos que sí, tal vez en un entorno un poquito más formal, mother, father, pero entre nosotros, dad, mom, grandma, grandpa, y el de tía me encanta. El de tía es súper, súper más usual este, auntie. She is my auntie, mi tía. Siempre los sobrinos pues van a tener ahí su tía favorita y la van a llamar de esta manera. Yo con los niños chiquitos que estuve trabajando, así era, auntie. Para ellos es súper común, más estas expresiones, mommy, daddy, my gramps, a los abuelos, a la abuela. También hay otra forma en inglés que es muy utilizada, nana. No sé si ustedes la han escuchado también a la abuela. Y así como la estoy pronunciando, así se escribe, nana. Obviamente la pronunciación va a ser diferente, nana. También es súper común y es una de las más utilizadas. Entonces estas formas más cariñosas y en un idioma, personas del idioma inglés que sean nativos, estas son más usadas. Otra cosa, dice que en español, en segundo lugar, nosotros decimos, tengo cuatro hermanos, ¿verdad? Puede que en la realidad tengamos dos hermanos y dos hermanas, pero en mi oración es de esta manera. Ay, hola, yo, ¿cuántos hermanos tiene? Ay, tengo cuatro hermanos. Yo estoy englobando que son hermanos y hermanas, dos y dos o tres y una, puede ser así, ¿verdad? En nuestro idioma, la palabra hermanos incluye a las hermanas cuando es plural. Por el contrario, en inglés, la palabra brothers, que ya le agregamos una S para volverlo plural, solo puede significar hermanos hombres. Y aquí era lo que yo les decía. Muchas veces decimos esto, ah, pero vamos a ver, yo digo hermanos y en español quiero decir, tengo cuatro hermanos, abarcando femenino masculino. Entonces yo pienso, en inglés, brother es hermano, si le agrego una S ya estoy en plural. Y cometemos ese error, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo digo en inglés, la misma oración que tengo acá en español, tengo cuatro hermanos. En inglés, I have four brothers. En mi forma que yo lo pensé, yo lo analicé, está correcto. La persona que escucha va a entender que tenemos cuatro hermanos, pero como esto es en inglés. Entonces, imagínense, yo le estoy contando a alguien, a un nativo, del idioma inglés, y le digo, ah, I have four brothers. Él me va a entender, por supuesto, cuatro hermanos, pero él va únicamente a pensar cuatro hermanos varones. No va a saber, ah, me está, maybe, tres y una, no, él no, él va a pensar cuatro hermanos varones, únicamente. Por eso es que está esa palabra, siblings. En inglés, si cambia entonces. Brothers, masculino nada más. Nuestros hermanos, hombres. Sisters, nuestras hermanas mujeres únicamente. Para englobar a ambos, la palabra siblings, siblings. Por ejemplo, hay familias que son súper grandes, por ejemplo, la familia de mi papá. Ellos son doce hermanos. Entonces, para yo decir esta oración en inglés, My dad have twelve siblings. Estoy englobando, hermanos, hermanas. Como son muchos, prefiero utilizar siblings. La gente va a saber, uy, tal vez tantas hermanas, tantos hermanos, pero engloba. Ahora, por ejemplo, también lo podemos decir de esta manera nosotros que no tenemos tantos hermanos. Yo podría decir, I have one brother, one sister. ¿Verdad? O, I have two siblings. Estaría correcta también ambas. En el caso que sí podamos y tengamos el número rapidísimo de cuántos hombres, cuántas mujeres, puede ser de esta manera. Brothers and sisters. Pero, si queremos hacerlo más fácil, si es una familia grande, siblings. Ahí les engloba hermanos, hermanas. Entonces, por eso están las oraciones. I have four siblings o I have two brothers, two sisters. Bastante cuidado ahí. Verán, el cometer ese error de que, ay, pues en español es acá, en inglés esto significa esto, le agrego ese y ahí está. No siempre. Entonces, bastante cuidado. Otra aclaración que la verdad yo nunca la he escuchado. Yo nunca la he escuchado. Pero, que tenemos que tener cuidado con la palabra father. Vimos que father significaba papá, pero está también padre. ¿Verdad? Podríamos confundirla, pero como les digo, muy raro. Nunca lo he escuchado en el término religioso de el papá. Mira, obviamente la diferencia, este no va a tildado, papá, sí. Hay diferencia en español. Podría pasar que alguien diga, ah, pero si dice ahí el papá, que hasta lo diga de esta manera. Entonces, the father, en el sentido religioso. Y no. Ahí sí que es otro concepto. The pope, para el papa. ¿Verdad? Únicamente en este, en este concepto de el papa. Otra que decía, pero como les digo, la verdad nunca he escuchado este error. Podría pasar, es importante también mejor saberlo. Una papa. Mija, cómprame tantas libras de papa. Potatoes. ¿Verdad? No, como les digo, nunca he escuchado que alguien diga, a la verdura father. ¿Verdad? Casi no. Entonces, importante que observemos las diferencias. Tengo tres oraciones. Observen la diferencia. Obviamente, es un concepto diferente de cada una. My father bought me a nice pair of shoes. The pope gave the best mask I have ever attended. Y la última. I really don't like potatoes. Because they make me sick. Significado diferente, escritura diferente, ¿verdad? Entonces, no hay manera de equivocarlos, pero siempre es importante hacer estas aclaraciones. Vamos con la última y que es súper importante esta palabra. Parents. Hemos escuchado que en algunas ocasiones, ¿cuándo verán nuevamente ese error que podemos cometer? Los estudiantes del inglés se quieren referir a mamá y a papá en una sola palabra. O sea, para englobarlos a ambos. A veces cometemos el error, como les digo. Cometemos el error. Ah, pero si father decía que padre, si le pongo fathers, padres. Mis papás. Y ahí otra vez error, ¿verdad? O sea, jamás vamos a utilizar my fathers para englobarlos a ellos dos. A mamá y a papá. La palabra correcta. Parents. Parents. Y esta es en general, en la mayoría, para englobar a mis abuelos. ¿Verdad? A mis papás. Por ejemplo, creo que también a los padrinos. Pero anteponiendo esa palabra que los va a diferenciar a ellos, ¿verdad? Grand parents. Estoy englobando a ambos. A mi abuelo, a mi abuela. My parents. Mamá, papá. God parents. Mis padrinos. Los englobo a ambos utilizando parents. Los únicos que no van a estar en este término es tío o tía. Ahora, ellos sí los tenemos que decir separado. No hay algo que los englobe a ambos. Pero parents, sí. ¿Verdad? Para englobarlos. My parents congratulate me on my graduation. Estoy hablando de ambos. ¿Verdad? Entonces, aclaraciones. Puede que siempre lo utilizamos correcto. Puede que no. Ahora lo sabemos. Y acá los tenemos, ¿verdad? Esta palabra parents, ¿cómo engloba a abuelos, padres, padrinos y a los suegros? Vean que tíos y tías, ahí sí no. Ahí vean el cambio. Ahí sí es ese. Estamos agregando uncles. Ahí están los tíos. Ands. Tías. Sí van a ser por separadas. Ellos sí no van a tener alguna palabra que los podamos unir a ambos. Pero para referirnos a los demás, sí. Entonces, observemos primero el círculo de los grandparents. Grandfather, grandmother y nietos o nieta. Nieto, nieta. ¿Cómo lo digo? ¿Quién tiene idea? Ahorita que ya vieron cómo los vamos formando. ¿Quién quiere intentarlo? Yo quiero decir nieta. Femenino. Siempre va a ir grand. ¿Y cuál podría ser? Adelante, Juan Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Grand-sister. Grand-sister. Para nieta. No, porque sister es hermana. Hay dos palabras que nos pueden ayudar a siempre ponerlo. Nieta, nieto. Melanie. Melanie, Diana. ¿Qué crees tú? Grand-daughter. Excelente. Yes. Grand-daughter. Para nieta. Entonces, nieto. Grand-son. Y de esto se trata. Esas combinaciones para nieto, nieta, son, and daughter. Ellos hacen esa combinación. Grand-son. Grand-daughter. Pero si yo solo quiero decir, afíjense que mi nieto, pero no quiero especificar como que, como exactamente de cuál estoy hablando. Grand-child. Grand-child. Uno. Solo un nieto. Si quiero hablar de todos mis nietos, como dice acá en el círculo naranja, grand-children. Recuerden que la palabra children ya es un plural, ¿verdad? Singular es child. Plural, children. ¿Ok? Ahí estamos. Vemos parents. Tenemos father o mom. Vemos que yo puedo ser daughter. Puedo ser una hija. Y también soy sister. Soy hermana. Dependiendo quién está hablando de mí, así va a ser, ¿verdad? Voy a ser daughter o voy a ser sister. Para mi abuelo voy a ser my granddaughter, ¿verdad? Entonces, esas combinaciones me encantan de este tema. Luego tenemos nuestros padrinos, como vimos. God. Parents. La palabra parents va con ellos también. ¿Ok? Para nuestros suegros. Parents. In-law. ¿Ven ese cambio? Todos siguen su patrón con el que los conocimos. Grandfather, grandma, ¿verdad? Mother-in-law, father-in-law. Entonces, para englobarlos a ambos, parents-in-law. Y vemos ahí esa combinación. Suegro, suegra, yerno, nuera. Vámonos al lado. Entonces, el último círculo, el rosita. Uncles and aunts. Tíos y tías. Vemos que ahí está la sobrina, el sobrino. Y los primos. Cousins. Cousins. Primo. Prima. Cousins. Primos. ¿Ok? Que les recomendamos a memorizar bastante. Lo más importante es esas correctas pronunciaciones. Pero es un tema muy bonito. Que como yo les digo, es como de ley que en la clase de inglés tiene que estar este tema. Aunque nosotros digamos, uy, soy, sí, mis majo. Claro que sí. Y sé que al menos una, dos, tres palabras fueron nuevas. Así que a utilizarlas correctamente como parents, siblings. Identificar cuándo las podemos utilizar. Y qué van a significar, por supuesto. Vamos a trabajar un ejercicio juntos. Nosotros acá en clase. ¿Qué nos va a ayudar bastante a ir mejorando nuestra pronunciación? Perdón. Lectura. La lectura. Y este, esta a mí me encanta porque la podemos escuchar acá. Yo se las voy a compartir si ustedes quieren escuchar. Porque a veces vemos un texto, si lo observamos no está difícil. Pero siempre va a haber como que una palabra que nos puede generar alguna duda. Entonces, estas que traen como ese audio, pónganlo a las veces si ustedes necesiten. Y luego ustedes. Luego ustedes a leerlo en voz alta. Para ustedes escucharse y ver. Estoy pronunciando bien. Creo que en esta palabra me falta. Que es importante. Entonces, lo voy a leer una vez. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos, no solo se trata a veces de, ay, yo ya leí como diez libros. Pero si me preguntan de uno, voy a tener esa comprensión de lectura. Tuve esa comprensión de lectura. ¿Qué logré captar? Eso es importante. Entonces, vamos a leerlo. Lo voy a leer yo una vez. Luego vamos a, déjenme ver. A elegir tal vez a dos compañeritos que quieran volverlo a leer. Y luego, vamos a las preguntas. Ahí ustedes van a tratar de recordar de qué trataba la, la, esta información. Si nos daba algún dato. Eso es importante. Si observan, aquí vamos a estar practicando también, aparte del vocabulario de la familia, numbers. Entonces, inicio. This is my family. My father, John, is 40. Se lo dijen, me quiero lograr ver. Is 40 years old. He is a teacher. Sarah is my mother. She is 35. She is a nurse. Gustavo is my grandpa. He is a doctor. Ursula is my grandma. She is 62. And she is very nice. Tommy is my baby brother. He is one year old. He is always happy. Rebecca is my sister. She is six years old. She is very relaxed. I am Peter, I am 10, and I love my family. Súper fácil. Vean cómo Peter nos cuenta de su papá, cómo se llama su papá, cuántos años tiene y a qué se dedica. Él es maestro. La mamá es una enfermera. Vemos que el papá es doc, el abuelo, perdón, es doctor. Súper sencillo. Vean esto. ¿Qué les recomiendo en casita? Cámbienlo por sus datos. Cámbienlo por sus datos para practicar también. Ok, entonces vamos a leerlo nuevamente con la ayuda de Raquel. Adelante, Raquel. This is my family. My father, John, is 40 years old. She is teacher. Sarah is my mother. She is 35. She is nurse. Gustavo is my grandpa. He is doctor. Ursula is my grandma. She is 62. She is very nice. Tommy is my baby brother. He is one year old. He is always happy. Rebeca is my sister. She is six years old. She is very... Ay, ¿me podría ayudar con esa palabra? Claro que sí. Relax. Relax. I am Peter. I am 10. And I love my family. Excelente, Raquel. Te escuché muy bien. Solo quiero que tengan, y para todos, bastante cuidado cuando decimos el 30 del 13. Porque 13, 13. Pero 30 sí varía un poquito esa pronunciación. ¿Se recuerdan cómo estaba en su símbolo fonético? 30. 35. Únicamente. Bastante cuidado cuando utilizamos números para que no haya confusión. Voy a continuar una vez más con la misma lectura, y luego ya vamos con la compresión de lectura. Adelante, Karen. Aquí me aparece iPhone de Karen. Adelante. Sí. Karen, no sé si ya activaste tu audio, si seré yo. Confirmenme ahí, por favor. Ah, problemas de audio. Ok, no te preocupes, Karen. Muy bien, entonces voy con Kevin. Kevin, por favor, si me puedes ayudar. This is my family. My father, John, is four years old. He is a teacher. Sarah is my mother. She is a 35. She is a nurse. Gustavo is my grandpa. He is a doctor. Ursula is my grandma. She is 62. She is very nice. Tommy is my baby brother. He is one year old. He is always happy. Rebecca is my sister. She is six years old. She is a very relaxed. I am Peter. And I love my family. Excelente, excelente. Muchas gracias, Kevin. Cuando nosotros observemos esto, es la contracción, o sea, la forma corta de I am. Ok, a veces cuando las vemos, ajá, a veces cuando las vemos, nos pasa, Kevin, no te preocupes, que uno se queda. Y eso, ¿cómo se pronuncia? Pero es forma corta, es una forma corta de alguna palabra que, como se dice su nombre, es forma corta, se nos hace más fácil pronunciarla y en la escritura. Si no les gusta utilizar las formas cortas, I am, and I love my family. Verdad, si ustedes se fijan, chicos, bastante atención acá. Cuando ustedes les pregunten, ah, excuse me, how old are you, cuántos años tienen, nunca es I have. No, ahí, malo, malo, malo. Si se dan cuenta en todo esto, cuando ya nos va, Peter nos está contando de su familia, nos dice la edad, she is, tantos años. He is, siempre. Si es mi edad, I am, thirty-five. He is, fifty-five. She is, thirty. No importa, siempre va a ser con el pronombre personal a la persona que nos estamos refiriendo. Nunca vamos a utilizar para nuestra edad, have. Ok, bastante cuidado ahí. Ok, ya lo leímos. Creo que logramos captar ahí algunas palabras claves, edades. Pónganle bastante atención y ahora tratemos de responder nuestras preguntas sin ver el texto. A ver qué tal nos va. Aquí dice, choose the correct answer about the text. Elijamos la respuesta correcta acerca del texto. La primera dice, John is Peter's. ¿Quién es John? John, ¿qué es de Peter? Father, father, grandpa, brother. Escuché por ahí, brother o father. No, me escuché muy bien. Father. Father, ok. O elegimos father. Vamos a ver qué tal. Luego dice, John. Seguimos hablando de John. Is fifty, forty, sixty years old. ¿Quién recuerda la edad de John? Muy bien, Cindy y Kevin me colocan en el chat y ahí escuché también a ustedes. Forty. Forty years old. Ok. John. Seguimos con John. John is a teacher, doctor o dentist. Teacher. Teacher. A teacher. Escuché que alguien dice doctor. Sí estaba en la lectura. Sí estaba, pero era un relative diferente que era doctor. Ok. Ahora vamos con Sarah. Sarah is a doctor. Nurse. 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 Bastante cuidado con esta pronunciación. Nunca va a ser nurse. Recuerden, sonidos similares, no idénticos. Entonces, no nurse. 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 Ok. Nunca con u, u, porque en sí el u no existe. En inglés, en inglés. Siguiente, chicos. Sarah is Peter's grandma, mother o sister. Mother. Muy bien. ¿Cuál es? Mom. Esa mom, escucho por ahí. Mother. Vamos a ver qué tal. Después chequeamos a ver qué tal. No se preocupen. Ahora tenemos otra, la six. Úrsula is Peter's. ¿Quién era Úrsula? De Peter. Grandma. Ahí al unísono escuché grandma. Y en el chat también está de acuerdo Juan y Cindy. Muy bien. Vamos con número seven. Úrsula is very happy, sad o nice. Había una frase que nos decían about the grandma. She is very nice. 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 Muy bien. Veamos el chat. También ahí Carlita Mendizabel, Verónica. Nice. ¿Verdad? Continuamos ahora. Siempre hablando de Úrsula. Úrsula is 62, 63 years old. ¿Quién puso atención ahí en la edad de bursa? Ok. Escucho 62. En el chat está 61. ¿Qué hacemos, chicos? 62. Escucho. Vamos a elegir ahí al último que nos diga. Kim Ramos dice 62. Vamos a conocer con 62 a ver qué tal. La siguiente. Nueve. Tommy is Peter's brother, father, cousin. ¿Quién es Tommy o qué es Peter? Brother. Chegué dicen brother. Brother. Muy bien. La siguiente. La diez. Tommy is always sad, angry or happy. 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 Había una oración, ¿verdad? Baby is always happy. Muy bien. Vamos con la siguiente. Rebeca. Tenemos a Rebeca. Is Peter's. ¿Qué es de Peter? Rebeca. Cousin. Mother. Sister. 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 And the last one. Rebeca is very shy. Que es tímida. Relaxed. Tranquila. La relajada o nice. Relaxed. Relaxed. Muy bien. Entonces ya nos quedó de esta manera. Chequemos nuestras respuestas y luego vemos qué tal nos fue. Y de eso se trata. Comprensión de lectura. Captar la información. Y cuando lleguemos a algo así, tenerlo. A ver qué tal. Lo veo bien. Lo veo bien. Ok. Recuerden que acá voy a irme a este lado. Check my answers. Para que me diga cómo me fue. Sí. O en español a veces les aparece revisar mis respuestas o ver mis respuestas. Veámoslo. Muy bien. Lo veo bien. Está en verde ahí la mayoría. Excelente. Ven ahí. Ten de ten. Diez de diez. Y de eso se trata. Podemos tener una lectura. Podemos tener una lectura, pero lo comprendimos, captamos la información. Como vimos, sí. Y eso es súper importante. Por eso yo siempre les digo, chicos, léanlo, escúchenlo las veces que ustedes necesiten. Y este, este es bonito porque lo podemos escuchar, siempre los audios van a ser como cuando nosotros estamos empezando como súper lentos y a veces como un poquito suenan como robóticos. Pero nosotros con nuestro acento, por supuesto, ¿verdad? Entonces, muy bien. De igual manera, yo les voy a compartir una lectura pequeña para que sigan practicando, ¿verdad? Otra parte que es solo para leer. Se las voy a mandar. Se las voy a mostrar rapidito. Antes de nuestra fotía. Yo se las mando. Siempre es about the family. Va a estar en inglés. Y acá está en español. ¿Verdad? Por cualquier cosita. Vean cómo nos cuenta de su familia. Acá está el audio. Las veces que ustedes necesiten. Y luego, por favor, lo leen ustedes en voz alta para escucharse y ver qué tal. Si me gusta, si hay alguna duda de alguna palabra o agrega nueva a nuestro vocabulario, ¿qué les recomiendo yo, chicos? Que empiecen a crear ese glosario de palabras nuevas. Por ejemplo, para mí podría ser, oh, esta, nearby, nearby. Escucho pronunciación, anoto significado. Yo hago eso bastante porque creo que nos ayuda a que nuestro vocabulario se amplíe. Y no siempre estar utilizando palabras repetitivas, ¿verdad? Sí. Tema muy bonito, muy fácil, pero que ayuda bastante. Ok, entonces vamos a activar todos nuestra cámara, por favor. Sí, la última lectura, la que les mostré ahorita, yo se las voy a enviar y a practicar bastante en casita, ¿ok? Es para ustedes, para su práctica. Muy bien, gracias a todos. Vamos a tomar nuestra primera fotografía. A la cuenta de 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Muy bien, gracias a todos. Muchas gracias, teacher Fede. Muchísimas gracias, chicos. Entonces, me alegró bastante verlos. Espero que algo les haya ayudado esta clase. Y listos para arrancar ya la próxima clase con otro tema. Fungusto, bye. Bye, Miss. Bye, Miss. Thank you. Bye, Miss. Bye, see you in the next class. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss.